El reclamo que estoy haciendo es en cuanto a mi liquidación. Ya el 30 de abril me entregaron mi resolución de cese por límite de edad. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que al menos, si ya me llegó mi resolución de cese, entonces lo que estoy pidiendo es que al menos me den mi liquidación. Usted sabe que ahorita ya no cuento con un sueldo. Antes contaba con un sueldo porque laboraba. Ahorita ya, como cesante, entonces aquí es lo que estoy pidiendo a la autoridad de turno, en este caso el señor Juan Álvarez Andrade, que al menos haga llegar mi liquidación. Porque de qué vivo. El aire es gratis, pero el aire no se come. ¿Cuánto tiempo trabajó usted? 30 años, dos meses me salen cuando la OMP, a la ONP diré, para mi tiempo de servicio que prestaba la municipalidad. ¿Cuándo fue el sábado? El 30 de abril. 30 de abril de este mes. Entonces ya a partir del 1 de mayo ya no vine a laborar, ya dejé de trabajar. Entonces, si bien es cierto, es un tiempo prudencial ya para que al menos hagan hecho mi liquidación y entregado mi resolución para yo a ver si estoy de acuerdo o no con el monto a que se me debe asignar. Después de la última conversación que sostuvimos con usted, ¿qué respuesta le han dado? Hasta la fecha nada. ¿Sigue todo igual? Todo igual. Porque inclusive hoy día he tenido la oportunidad de acercarme. Ayer, pero disculpe, fui a la oficina del doctor Carranza, que le han pedido un informe. Él ya, su secretario de medios, que ya el informe lo habían pasado a la municipalidad. Entonces vine a la municipalidad donde la señorita Carmen, a la gerencia. Entonces me dijeron que ya estaba el documento en manos de la procuraduría. He ido al procurador, al doctor Cangana, y me dice que no le había llegado nada. Pero la secretaria ya tenía el documento. Entonces lo que sí me causó admiración en la forma que me dijo de que vas a devolver o no vas a devolver. Lo que yo no sé es lo que voy a devolver. Además ni CTS tiene, me preguntó de esa manera. Cosa de que más bien él como trabajador y procurador debe de al menos conversar con el trabajador. Según las normativas de las leyes que hay, toda institución tiene un plazo de 30 días para dar la liquidación a sus ex empleados en este caso. Entonces usted ha pasado ya tres meses y todavía no le da nada. No me da nada. ¿Hace 30 días? 30 días. Prácticamente me voy para cuatro meses y hasta la fecha no se me se llega a nada. O al menos yo espero que me den la resolución de liquidación a ver si hay que tomar acciones. Y hay una parte del promedio. Lógico. Pero yo lo que digo y me pregunto, ¿tomar acciones por qué? Si yo trabajé, ya cumplí, entonces ¿qué es lo que debe ser la entidad? Solamente es Amigos Peña, ¿sabe qué? Acá está su resolución de liquidación o este es el monto que le toca. Entonces si yo no estoy de acuerdo ya, tomar acciones. ¿Usted ha acudido al Ministerio de Trabajo para presentar su denuncia, su queja? Esa sea una de mis demoras, que yo no lo he hecho todavía, pero sí lo voy a hacer. Quizás la otra semana, los martes, que la llenemos al Ministerio de Trabajo, al menos para que ellos me den un alcance de qué es lo que debo hacer. ¿Tampoco cuenta con un abogado laboral que lo esté asesorando para llevar mejor estos trámites? Bueno, vine con el doctor Zubia, hablamos con el amigo Villacorta y bueno, lo que siempre dicen es que se tiene que esperar la resolución de liquidación para ver qué acciones tomar. Si estoy de acuerdo o no con el monto que me van a dar y si no tomar acciones, qué cosa que no debe ser. Porque es injusto de lo mucho o poco que voy a ganar o me van a dar, tenga que yo compartirlo con el abogado. ¿Porque un asesor legal no te viene, digamos, por un soldo sol? ¿Pero qué le pediría en estos momentos a la alcaldesa iterina, a la señora Elisa Bidia Villalobos, ya que el doctor Juan Álvarez acaba de entrar de vacaciones o de licencia? Bueno, lo único que le pediría yo a la alcaldesa, de que ella como persona y ser humano, tome conciencia de lo que está haciendo con este trabajador, que él ya cumplió su función y porque como ya se cumplió su función, al menos ordenar a las personas que corresponden a los funcionarios para que hagan mi liquidación, me entreguen mi resolución y a ver qué hacer yo si estoy de acuerdo o no con el monto que me van a dar. Eso es lo que yo espero de mi amiga, la señora Villalobos. ¿Antes conversó con el alcalde usted? Bueno, en forma directa no, directa no. ¿Cuándo recibe su asigna usted ha sacado una cita? Todavía no, no le he sacado una cita con el alcalde porque ahorita es para muy ocupar. ¿Y la señora no mama, así que es hora de visitarla, creo ya? Yo creo que sí, voy a tener que hacer aquello, pedirle una opinión y ojalá me quiera recibir y espero que me reciba porque somos del pueblo y trabajamos para el pueblo. ¿Te recuerdas cuántos años ha elaborado aquí en la municipalidad? 30 años, 2 meses. 30 años. Las ha cumplido.